En este 2020 la economía nicaragüense según Funides tendrá una contracción de un 5% por lo que dejará efectos sociales en el bienestar de la población, dijo el economista Álvaro López. Nosotros estimamos que en 2020 la economía nicaragüense va a tener una contracción del 5%, esto es una mayor contracción a la observada en los años 2018 y 2019, principalmente por efecto de la pandemia del COVID-19. La proyección fue revisada a partir de nueva información que nosotros hemos tenido sobre el desempeño de la actividad económica en los últimos meses, con respecto a la proyección que nosotros habíamos realizado el pasado abril. La contracción de la economía tiene efectos sociales inmediatos sobre los niveles de bienestar de la población, por ejemplo nosotros estimamos de que en este año la tasa de desempleo abierto va a aumentar a 6.8% en comparación al 5.5% que se registró en 2019. Esto significa aproximadamente unos 40.000 personas adicionales que entrarían a la situación de desempleo abierto y esto ya se ha venido reflejando en la encuesta de opinión pública que nosotros hemos realizado, por ejemplo la más reciente en el mes de septiembre. El economista de Funides también dijo que Nicaragua retrocedió 7 años en cuanto al indicador del Producto Interno Bruto. PIB per cápita que representa una medida de bienestar, nosotros estimamos de que este año va a ser de 1.819 dólares, esto significa una reducción del 5.2% en comparación al PIB per cápita registrado en 2019 y es muy similar al PIB per cápita registrado en 2013, entonces podemos ver que ha habido un retroceso de 7 años en este indicador, estamos nuevamente a los niveles de PIB per cápita de 2013, los cuales también tienen un efecto directo sobre pobreza, nosotros estimamos que este año la tasa de pobreza general rondaría los 31.3%, esto significa 2.1 millones de nicaragüenses que viven en situación de pobreza para final de 2020. Para Noticias 12, Castalia Zapata.